Hoy en día se está haciendo popular el enseñar a que ya no es necesario ayunar. ¿Realmente está bien esa enseñanza? Bueno, el ayunar. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que una vez le preguntaron a Cristo que por qué sus discípulos no ayunaban. Y Él les dijo que cuando el novio le fuera quitado entonces iban a ayunar. Y vemos nosotros ya en el Nuevo Testamento que ya casi no se menciona el ayuno. ¿Por qué? El ayuno no es echarle la manita de puerco a Dios para decirle Señor no voy a comer en cinco días para que sanes a mi hijo. O perdí mi trabajo me voy a poner a ayunar. O tratar de buscar que Dios haga algo para nosotros. El ayuno Nuevo Testamentario está relacionado con nuestra comunión con Dios. Entonces, si yo quiero ayunar, lo he hecho algunas veces en mi vida, es porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. No porque me dicen, vamos a ayunar toda la iglesia. Espérame tantito, a mí Dios no me lo ha dicho. No podemos imponer el ayuno a un grupo de personas cuando no estamos convencidos de forma individual. Cada persona que estamos siendo llamados también nosotros para ese ayuno. Porque no significa que seamos 30 o 40 personas las que estemos ayunando cuando Dios se va a manifestar. Sería un Dios que no tendría misericordia y que esté esperando que ver que sus hijos, vean, 50 cristianos están ayunando sin comer. Vamos a cumplirse el favor. Ese no es el carácter de Dios. Ayunamos cuando queremos buscar a Dios en oración. Si tú que me estás escuchando no tienes tiempo para leer la Biblia y un tiempo para estar a solas con Dios, no ayunes. Porque el ayuno se trata de eso, de dejar todo para dedicar un día, dos días, un fin de semana a buscar la voluntad de Dios y afinar claramente nuestros oídos al Espíritu Santo porque necesitamos una dirección clara de Dios. Así que si tú vas a ayunar de lunes a viernes y estás trabajando, sobre todo los diabéticos, yo no les aconsejo que ayunen. Entonces tenemos que entender para qué es el ayuno. ¿Tambú? Sí, no, claro. Yo creo que nosotros no podemos tomar el ayuno como una práctica ascetista, que auto-infringirnos, sacrificio, voy a aguantar hambre, voy a soportar hambre para tratar de coaccionar a Dios. Dios, yo he dicho en muchas oportunidades que a veces en lugar de un ayuno lo que la gente está haciendo es una huelga de hambre. Porque yo no como hasta que Dios me responda, no como hasta que Dios haga ese milagro, no vuelvo a comer hasta que Dios supla lo que yo le estoy pidiendo. Entonces eso no es un ayuno, eso es una huelga de hambre. Don Armando decía algo muy serio, muy importante, como es que tiene que ver con nuestra práctica de adoración a Dios en el momento en que el Señor nos lo pida a cada uno de nosotros. Deja de ser adoración y se convierte en un sacrificio. Exacto. ¡Gracias!